Permiso requerido, acceso concedido. ¡Suscríbete al canal! Es patrocinado por Computec, 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenido de nuevo al canal Rob Tirano. Estamos aquí en un videazo más de muchos chicos, estamos en el mismísimo Battle Royale. Un evento que ya traía unas ganas de grabarlo que ni vean. Des, de hecho, se ha transformado en uno de mis eventos favoritos porque... Mi idea en este evento es... Bueno, les voy a explicar cómo va. Primero que nada, nos dan 5.000 stats y tenemos que repartirlos. Yo lo voy a repartir así. Y así, tal cual. Así mismo nos vamos a ir. Bueno, pues el Battle Royale ha cerrado. No dan esos stats. Y ahora van a empezar a salir... Ehm... Ítems como locos por ahí, al azar. Uno tiene que armarse súper rápido. Y reventar a los componentes. Pueden entrar 1, 2, 3, 10... 20, no sé, no en cuánto es el límite, pero seguro es un límite grande de personajes. Y pues tiene que partirse de su madre. Y eso es lo más divertido. Y... Pues nada chicos, eh... Toca esperar nomás. Y ahora les sale. Creo que lo voy a subir un poco el número del juego, a ver. Bueno, tenemos la ventaja de ser dardor, de correr. Ok, ok, ok. Ahí empezaron a salir cosas. Vamos a ver por lo primero que nos dé ventaja. Echame el tirón. Bien, 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 bien. Que nos pesto y ya que nos pesto. Ok, ya tuvimos suerte. Bueno, vamos a dejar a la testita que se arme un poco más. Ya tenemos arma, tenemos skill, la pudimos haber... ¿Ve? Contra, reventado. O sea... Sí, sin prisa, pero sin pausa. Pero bueno. Vamos a dejarla que se arme un poco. Para la mía y... Y que nos dé un poco de... Mientras vamos viendo lo que sale, lo que no sale. Y como salen objetos de diferentes razas, botis, etc. Y uno se puede ir armando con esos. ¿Qué pasa mientras vamos a buscar unas alas? A ver. Dele. Bueno, cae de todo, menos de dele. Yo de generación. Uh, pobre etiquita, eh. Fuu. Me está cayendo un juego de lo mejor, digamos, eh. Bueno. Bueno, bueno. No... Como que... Ya tengo la receta para lanzarte Ufff Ufff Correte, 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 correte alcanza Uy Ups Se me fue la mano Y... Bueno chicos Así fue como ganamos el Battle Royale Perdón Tetita Se me fue la mano Jajaja 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 Pues nada... Espero que les haya gustado Ya saben... Like, favorito, suscribirse Me tengo en el cine Saludos Más... Más distribution € и Un ノ Claro...